Bienvenida a un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast de la nueva cultura tecnológica, donde te explico cómo adaptarte paso a paso a esta nueva era digital que se nos viene encima a partir de 2025. Hoy quería hacer un caso práctico, de esos que te gustan, de estos que me pasan y que a veces te cuento para que aprendas a evitar este tipo de errores. Y se trata de buscar el sistema más barato posible. ¿Te ha pasado alguna vez? Esto le pasó a una suscriptora y me lo contó y me parece un caso muy ilustrativo. Esta amiga quería una escuela online y no tenía pasta. ¿Te suena? Entonces, ante la disyuntiva, hay personas que dicen, bueno, pues pago, y hay personas que son extremadamente creativas y empiezan a rebuscar, 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 rebuscar. Como las personas que se quieren comprar un coche y no quieren gastarse más de 5.000 euros, que tienes que rebuscar mucho. O cuando vas a comprar un piso con un presupuesto justito, que o el destino te pone el piso en las manos o tienes que esperarte meses y ir rebuscando y ir mirando y ir negociando, ¿vale? Pues esta es la actitud. Maravillosa porque consigues verdaderas perlas. Esta chica consiguió un sistema de escuela online a un coste menor de 100 euros de un solo pago para siempre. Y ahora me estás preguntando, ¿cuál es, cuál es, cuál es? Pera, que te acabo la historia. Es decir, ella pagó menos de 100 euros, un pago único y acceso ilimitado para siempre. Brutal. O sea, lo que había encontrado era una perla. ¿Qué le pasaba a esta perla? Que se la compró como se compran las naranjas. Que la miró por fuera, claulió, tenía buen color, parecía tal, preguntó el precio y estaba súper barata. Era naranja bonita y barata. ¿Y qué hizo? Se compró 3 kilos. ¿Por qué? Pues para hacer mucho zumo de naranja. Porque, claro, si no se ponen pochas. Si vives sola y te compras 3 kilos de naranjas, bueno, si te gusta mucho, vale, pero es que no te da tiempo a comértelas. ¿Qué pasa? Que no puedes abrir la naranja ahí en la tienda para ver qué hay dentro. Pues esto es un poquito el mismo símil. Cuando te compras un sistema muy, muy, muy raro, cuando has encontrado lo que tú consideras una perla, en general te has hecho un araquiri. Y me explico. Tienes un sistema tan tan raro que solo sabes usarlo tú. Y entonces, cuando tu negocio crece o te encuentras con dificultades técnicas, no tienes a quién delegarle. Y esto, por eso llegó a mí esta chica, rollo, es que lo he mandado a tu bolsa de trabajo y nadie me ha contestado. Y entonces pensé, hostia, qué raro. A ver, ¿qué ha pasado? Entonces me leí la demanda. Y claro, lo que ella necesitaba es que alguien aprendiera el sistema que tenía ella porque nadie lo conocía y a partir de ahí pudieran ayudarla. Lo cual le estás exigiendo a la persona que haga un trabajo que no puede aprovechar. Tienes que entender que yo cuando doy clases a profesionales, una de las cosas que les cuento es cuando tengáis que tomar la decisión de si invertir de gratis en un sistema nuevo, tenéis que analizar el mercado. Si te vas a poner a montar callavis, que hay un montón de demanda, pues bueno, el primero te lo comes en patatas, pero luego lo recuperas. Pero si es un sistema que nadie más usa, es la única persona que lo usa, no tienes manera de recuperarlo, con lo cual le tienes que cobrar el precio entero, no le puedes regalar nada. Y esto es lo que le pasaba a esta chica, que se le salía de presupuesto, porque ella consideraba, tipa, técnicamente hábil, ¿vale? Se lo habían montado todo y le faltaban las tres cosas complejas, técnicamente complejas. Pero claro, el me siento, abro el sistema, miro, entiendo cómo funciona, igual ahí voy a estar un par de horas, eso se lo tenían que cobrar, no se lo podían regalar, y después hacer el trabajo. Entonces, cuando nos pongamos a buscar un sistema, no solo lo hagáis a lo naranja, mirándolo por fuera y preguntando el precio. Intentad mirar qué hay dentro. ¿Cuánta gente usa este sistema? ¿Cuánta gente da soporte sobre este sistema? Y me diréis, pero ¿cómo voy a saber cuánta gente da soporte? Es fácil, vete a YouTube. Te vas a YouTube y mira cuántos vídeos hay de ese sistema. Si solo hay los vídeos del propio sistema, el típico de la ayuda del propio sistema, es que no hay ni el tato trabajando en eso. Si nadie ha subido un vídeo a YouTube, ah, como profesional puede ser un nicho, como cliente es una mierda, porque nadie te va a dar soporte. Y no tener soporte quiere decir que vas a tener que perder un montón de horas en investigaciones técnicas que no son tu nicho, ni tu ser, y vas a tener que aprender a qué narices es un ADNS. Así que, antes de decidirte por el más barato y el más raruno, pide un consejo profesional. Pregúntale a alguien que se haya formado conmigo, o me lo puedes preguntar a mí, cómo tomar este tipo de decisiones sin hipotecar tu futuro, y así te ahorras unos problemitas de aquí unos meses. Espero que te haya servido este consejito y este ejemplo, y te oigo en el próximo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast de la nueva cultura tecnológica, donde te doy casitos prácticos para aprender a adaptarte a esta nueva era digital.